0-13 La puerta condenada Continuación El cabaret era de un aburrimiento mortal y sus dos anfitriones no parecían demasiado entusiastas de modo que a Petrone le resultó fácil alegar el cansancio del día y hacerse llevar al hotel Quedaron en firmar los contratos al otro día por la tarde El negocio estaba prácticamente terminado El silencio en la recepción del hotel era tan grande que Petrone se descubrió a sí mismo andando en puntillas Le habían dejado un diario de la tarde al lado de la cama Había también una carta de Buenos Aires Reconoció la letra de su mujer Antes de acostarse estuvo mirando el armario y la parte sobresaliente de la puerta Tal vez si pusiera sus dos valijas sobre el armario bloqueando la puerta Los ruidos de la pieza del lado disminuirían Como siempre a esa hora no se oía nada El hotel dormía Las cosas y las gentes dormían Pero a Petrone Ya malhumorado Se le ocurrió que era al revés y que todo estaba despierto Anhelosamente despierto En el centro del silencio Su ansiedad inconfesada Debía estarse comunicando a la casa A las gentes de la casa Prestándoles una calidad de acecho De vigilancia agazapada Montones de pavadas Casi no lo tomó en serio Cuando el llanto del niño lo trajo de vuelta A las tres de la mañana Sentándose en la cama Se preguntó si lo mejor sería llamar al sereno Para tener un testigo De que en esa pieza No se podía dormir El niño lloraba tan débilmente Que por momentos No se lo escuchaba Aunque Petrone sentía Que el llanto estaba ahí Continuo Y que no tardaría en crecer otra vez Pasaban diez O veinte lentísimos segundos Entonces llegaba un hipo breve Un quejido apenas perceptible Que se prolongaba dulcemente Hasta quebrarse en el verdadero llanto Encendiendo un cigarrillo Se preguntó si no debería dar Unos golpes discretos en la pared Para que la mujer hiciera callar al chico Recién cuando los pensó A los dos A la mujer y al chico Se dio cuenta de que No creía en ellos De que absurdamente no creía Que el gerente le hubiera mentido Ahora se oía la voz de la mujer Tapando por completo El llanto del niño Con su arrebatado Aunque tan discreto Consuelo La mujer Estaba arrullando al niño Consolándolo Y Petrone se la imaginó Sentada al pie de la cama Moviendo la cuna del niño O teniéndolo en brazos Pero por más que lo quisiera No conseguía imaginar al niño Como si la afirmación del hotelero Fuese más cierta Que esa realidad Que estaba escuchando Poco a poco A medida que pasaba el tiempo Y los débiles quejidos Se alternaban O crecían Entre los murmullos De consuelo Petrone empezó a sospechar Que aquello era una farsa Un juego ridículo Y monstruoso Que no alcanzaba A explicarse Pensó en viejos relatos De mujeres Sin hijos Organizando en secreto Un culto de muñecas Una inventada Maternidad A escondidas Mil veces peor Que los mimos A perros O gatos O sobrinos La mujer estaba imitando El llanto de su hijo Frustrado Consolando el aire Entre sus manos Vacías Tal vez con la cara Mojada de lágrimas Porque el llanto Que fingía Era a la vez Su verdadero llanto Su grotesco dolor En la soledad De una pieza de hotel Protegida por la indiferencia Y por la madrugada Encendiendo el velador Incapaz de volver a dormirse Petrones se preguntó Qué iba a hacer Su mal humor Era maligno Se contagiaba De ese ambiente Donde de repente Todo se le antojaba Trucado Hueco Falso El silencio El llanto El arrullo Lo único real De esa hora Entre noche y día Y que lo engañaba Con su mentira Insoportable Golpear en la pared Le pareció Demasiado poco No estaba Completamente despierto Aunque le hubiera sido Imposible Dormirse Sin saber bien Cómo Se encontró Moviendo poco a poco El armario Hasta dejar Al descubierto La puerta Polvorienta Y sucia En pijama Y descalzo Se pegó A ella Como un Cien pies Y acercando La boca A las tablas De pino Empezó A imitar En falsete Imperceptiblemente Un quejido Como el que venía Del otro lado Subió De tono Gimió Y sollozó Del otro lado Se hizo un silencio Que habría de durar Toda la noche Pero en el instante Que lo precedió Petrone Pudo oír Que la mujer Corría Por la habitación Con un Chicotear De pantuflas Lanzando Un grito Seco E instantáneo Un comienzo De alarido Que se cortó De golpe Como una cuerda Tensa Cuando pasó Por el mostrador De la gerencia Eran más de las diez Entre sueños Después de las ocho Había oído La voz del empleado Y la de una mujer Alguien Había andado En la pieza De al lado Moviendo cosas Vio un baúl Y dos grandes valijas Cerca del ascensor El gerente Tenía un aire Que a Petrone Se le antojó De desconcierto Durmió bien anoche Le preguntó Con el tono Profesional Que apenas Disimulaba La indiferencia Petrone Se encogió De hombros No quería insistir Cuando apenas Le quedaba Por pasar Otra noche En el hotel De todas maneras Ahora va a estar Más tranquilo Dijo el gerente Mirando las valijas La señora Se nos va A mediodía Esperaba Un comentario Y Petrone Lo ayudó Con los ojos Llevaba aquí Mucho tiempo Y se va Así de golpe Nunca se sabe Con las mujeres No Dijo Petrone Nunca se sabe En la calle Se sintió Mareado Con un mareo Que no era físico Tragando un café Amargo Empezó a darle Vueltas Al asunto Olvidándose Del negocio Indiferente Al espléndido Sol Él tenía La culpa De que esa mujer Se fuera Del hotel Enloquecida De miedo De vergüenza O de rabia Llevaba aquí Mucho tiempo Era una enferma Tal vez Pero inofensiva No era ella Sino él Quien hubiera debido Irse Del Cervantes Tenía el deber De hablarle De excusarse Y pedirle Que se quedara Jurándole discreción Dio unos pasos De vuelta Y a mitad Del camino Se paró Tenía miedo De hacer un papelón De que la mujer Reaccionara De alguna manera Insospechada Ya era hora De encontrarse Con los dos socios Y no quería Tenerlos Esperando Bueno Que se embromara No era más Que una histérica Ya encontraría Otro hotel Donde cuidara Su hijo Imaginario Pero a la noche Volvió a sentirse mal Y el silencio De la habitación Le pareció Todavía Más espeso Al Entrar al hotel No había podido Dejar de ver El tablero De las llaves Donde faltaba Ya La de la pieza De al lado Cambió Unas palabras Con el empleado Que esperaba Bostezando La hora De irse Y entró En su pieza Con poca esperanza De poder dormir Tenía Los diarios De la tarde Y una novela Policial Se entretuvo Arreglando Sus valijas Ordenando Sus papeles Hacía calor Y abrió De par en par La pequeña ventana La cama Estaba bien Tendida Pero la encontró Incómoda Y dura Por fin Tenía todo El silencio Necesario Para dormir A pierna suelta Y le pesaba Dando vueltas Y vueltas Se sintió Como vencido Por ese silencio Que había reclamado Con astucia Y que le devolvían Entero Y vengativo Irónicamente Pensó Que extrañaba El llanto Del niño Que esa calma Perfecta No le bastaba Para dormir Y todavía menos Para estar despierto Extrañaba El llanto Del niño Y cuando Más tarde Lo oyó Débil Pero inconfundible A través De la puerta Condenada Por encima Del miedo Por encima De la fuga En plena noche Supo Que estaba bien Y que la mujer No había mentido No se había mentido Al arrullar Al niño Al querer Que el niño Se callara Para que ellos Pudieran dormirse De la fuga De la fuga Se acercie Enlostra